¿Qué nos metemos con actualidad? Por supuesto que nos metemos en actualidad porque desde la semana pasada que lo venimos charlando habíamos hablado con Alejandra Bugnon, con la veterinaria de aquí de Sunchales porque estos casos de encefalomielitis, que es difícil hasta de pronunciar se nos han dado en muchos lugares del país, nos han asustado mucho y hay una emergencia al respecto de esto pero también hoy a la mañana en el reporte que nos llegaba desde el Colegio de Veterinarios llegaba por supuesto dentro de los alertas o de los positivos veremos ahora cómo se están dando los positivos dentro de la emergencia había Tacural, Roman, Sunchales aparecía la localidad de Sunchales y por eso es que estamos en contacto ahora directamente con quien es el presidente del Colegio de Veterinarios Andrés, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mánica? Buen día, bien, bien Bueno, Andrés, parece muy alarmante esto de decir bueno, hay casos positivos lo cierto es que los positivos ahora se están tomando de otra manera dentro de lo que es la emergencia sanitaria, ¿no? Bueno, cuando se hace el diagnóstico de una situación de un brote como el que estamos pasando en todo el país porque la emergencia sanitaria se declaró en todo el territorio nacional cuando ya hay confirmación de casos por diagnóstico de laboratorio los positivos son tomados a partir de la sintomatología clínica cuando un veterinario atiende un caso clínico que la sintomatología es compatible con la enfermedad directamente se declara el caso como un poco entonces así se declara el positivo actualmente Bien ¿Hola? Sí, estamos acá, hay un poquitito de ruido en lo que es la comunicación por eso te desconcentraste seguramente No hay problema, sí Te escucho Así que bueno, así se declaran los positivos los positivos se declaran por sintomatología compatible con la enfermedad cuando se declara la emergencia sanitaria todos los casos que tienen sintomatología compatible son declarados como casos positivos No hay que dejar pasar esto justamente Andrés la sintomatología que tienen Claro, la sintomatología con síntomas nerviosos tambaleo, incoordinación, depresión, decaimiento, postración llegan a estas situaciones de convulsiones son los casos más característicos de esta enfermedad y también lo que es importante recalcar es que si bien a veces como vos recién nombrabas cuatro o cinco localidades de su departamento es muy importante llevar la información de que es obligatoria la denuncia la denuncia nos permite determinar la situación epidemiológica de la enfermedad y del brote y nos permite actuar de mejor manera por eso también, si bien a veces hacer las denuncias y decir, che, aparece acá, aparece en otro lado es muy importante saber eso indica que se está trabajando sobre la enfermedad más grave sería no saber dónde está ocurriendo y que sea un voxopuli que hay por todos lados entonces, si bien a veces la declaración de un caso sospechoso porque ya es considerado positivo de la enfermedad aparece en alguna localidad lo que tiene que llevar tranquilidad es que hay gente que está trabajando sobre esta situación Preguntarte Andrés ¿cómo se está justamente, mirá, tocás un tema de cómo llegar con la información a todos lados? y en realidad me preocupa más la llegada de la información por ejemplo, en el norte santafesino Mirá, hay dos canales de denuncia de la situación de la epidemiológica de la enfermedad uno a través de las vías de comunicación con Senasa y otro, la provincia tiene un sistema ya desde hace siete años un sistema de información de alertas sanitarias se llama botón de alerta donde los veterinarios podemos ingresar con una fe y una contraseña y cargamos en un formulario el reporte del caso donde declaramos la localidad el re-espace y el establecimiento de los acuarios y el zona urbana y bueno, son los datos epidemiológicos que se necesitan para saber cómo se está generando ese foco en ese lugar o cómo se está manejando la información está llegando desde todos lados toda la provincia está accediendo a la denuncia a través de Senasa y a través del botón de alerta y hace aproximadamente cuatro o cinco días hoy lo difundimos a todos los matriculados de nuestro colegio a todos los veterinarios matriculados un link que generó Senasa donde día a día se van actualizando los reportes de casos denunciados como para ir viendo un mapa un mapeo de la situación epidemiológica Bien, francamente será un trabajo me temo que a largo plazo no pasará enseguida esto porque incluso charlábamos fuera del aire un poquitito sobre estas 300.000 vacunas de las que se está hablando Claro, sinceramente sabemos aproximadamente cuándo arrancó sabemos cómo se va desarrollando no sabemos cuándo se va a parar porque uno de los principales medios que tenemos para controlar la enfermedad sería la aplicación de la vacuna y la vacuna no está disponible en cantidad suficiente en el mercado Por otro lado, también, bueno nos parece preocupante nosotros desde la semana pasada venimos tratando de trabajar con Senasa con la Autoridad Sanitaria Nacional y con las autoridades provinciales para tratar de coordinar un plan de acción sobre la colocación sobre la implementación de la vacunación y que no sea liberada al mercado comercial porque si no va a ser cuando el viene de caso va a ser digital a quién se la doy y a quién no se la doy y no puede recaer en la responsabilidad tanto de las distribuidoras como de los veterinarios la decisión de semejante o sea, semejante decisión en una situación tan grave como la que estamos ocurriendo venimos pidiendo que, bueno, que la Autoridad Sanitaria tomen cartas en el asunto y puedan elaborar un plan de acción para tratar de controlarla de la mejor manera posible y el otro método que tenemos para controlar la difusión de la enfermedad es el control de los rectores que son los mosquitos y debido a la situación climática sabemos que mosquitos hay por todos lados todavía no está determinado qué especie de mosquito es el que está transmitiendo la enfermedad pero mosquitos hay por todos lados y si bien hay algunos métodos de control no son 100% eficaces hay que estar muy encima hay que trabajar muy encima con los caballos con las personas también tenemos que recordar que es una enfermedad zoonótica que se puede transmitir de los animales a las personas si bien en baja tasa en baja la probabilidad pero puede ocurrir hasta ahora no hay confirmado ningún caso en humanos eso también hay que llevar tranquilidad que a pesar de la de la magnitud del brote en caballos todavía no hay confirmados brotes inhumanos y el sistema de salud humano ya está informado de esta situación la semana pasada tuvimos reunión con la dirección de epidemiología de la provincia para tratar esta situación si Gustavo si como te va Andrés Gustavo te saluda buen día que tal Gustavo buen día yo te quiero hacer una consulta porque he visto que se han viralizado muchos videos de cuando al animal cuando al caballo justamente cuando está contagiado con la encefalitis así es si a vos te ha tocado ir a atender a ver a estar de cerca de un animal si están así digo que empiezan a convulsionar que se caen que justamente que empiezan a convulsionar es tal cual así como lo vemos en los videos bueno yo participé en tres focos de los cuales hice la denuncia respectiva en el sistema de botón de alerta y uno de los focos lo trabajé junto con la dirección de epidemiología de la provincia porque ocurrió en una escuela agrotécnica entonces como es una situación particular donde hay chicos donde hay muchas personas que trabajan directamente nos comunicamos con la con la dirección de epidemiología de la provincia y vimos por lo menos las normas de contención de una situación como esta que no hay que llevar ni alarma ni pánico hay que llevar tranquilidad y un plan de acción se puede manejar se puede controlar sin ningún problema ya ayer estuve en contacto con el director de la escuela nuevamente y la situación ya se tranquilizó se normalizó con respecto a los caballos los casos que me tocó atender a mí si la sintomatología en general coincide con alguno de los videos porque tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante cuando a través de las redes sociales a través de whatsapp de facebook hay mucha información falsa es muy importante que la persona que se quiere informar lo haga a través de canales oficiales o como agradeciéndole a ustedes en este caso que hagan los que son formadores de opinión los que son los que tienen que transmitir la información lo hagan a través de los canales oficiales o de personas que estén capacitadas para poder transmitir y hablar sobre esta enfermedad lo hicieron con Alejandra la semana pasada hay una colega que la queríamos un montón estuve con ella el sábado en el congreso que hicimos y si está escuchando le mando saludos y y bueno y ahora bueno también siempre referirse a a información oficial hay mucha información falsa hay información que es real pero hay que tratar de informarse porque si no se puede caer en información errónea y tomar acciones que estén mal por una mala información nada más Andrés bueno en principio están suspendidas entonces todas las actividades que tienen que ver con los caballos no solicitamos eso si bien a ver la situación la transmisión de la enfermedad no ocurre de caballo a caballo el ciclo de la enfermedad se da entre las aves una ave portadora del virus explicada por un mosquito se retransmite otra vez y así a través de los mosquitos que son los rectores se va generando la transmisión y se mantiene la enfermedad en el ciclo natural en situaciones especiales como la que ocurrió ahora se inundó toda la cuenca del Paraná todas las aves silvestres salieron de la zona del Paraná se difundieron hay lagunas por todos lados se generaron muchos mosquitos en situaciones como esta se puede puede un mosquito picar a un caballo o a una persona y transmitir la enfermedad pero del caballo al caballo y del caballo a la persona no se transmite la enfermedad y de persona a persona tampoco entonces si bien la recomendación es que nosotros pedimos para tratar de manejar con el mayor criterio posible la situación epidemiológica es que no se hagan actividades hípicas Senasa resolvió que las actividades se pueden realizar porque no hay posibilidad de contagio de caballo a caballo o la posibilidad es muy baja así que las actividades no están suspendidas la recomendación es que no se hagan sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los caballos no están vacunados pero bueno no están suspendidas por ahora bien mira me consultan dice llega mientras charlamos el caso si conoces si el caso de aquí es de la zona rural o no lo conozco supongo que porque nosotros desde el colegio cada una de las denuncias que se hacen en el botón alerta las estamos difundiendo todos los matriculados para que también ellos vayan tomando un conocimiento de cómo es la situación no me llegó el reporte del caso de Sun Yen si me habían llegado los casos anteriores pero bueno supongo porque aparte no estamos haciendo día a día como hay muchos casos no lo vamos haciendo cada uno sino que diariamente vamos mandando la información de la denuncia yo justamente esta mañana también cargué una denuncia de un caso que termina teniendo anoche a última hora bien y como segunda consulta es bueno si la pregunta es si se deben adoptar las medidas como la fumigación como se hizo en Rafaela la zona es muy grande mira estuvimos el jueves de la semana pasada reunidos con la parte de epidemiología y sobre todo con la parte de control de vectores las recomendaciones masivas no son recomendadas no son por lo menos por la dirección de zoonosis de la provincia y de la nación no son recomendadas son recomendadas en los perifocos o en los lugares donde en los alrededores de las casas controlar un poco la situación de los mojitos en lugares donde las personas más trabajan pero las fumigaciones masivas no son recomendadas en este caso lo mismo ocurre con dengue con otras enfermedades que son transmitidas chikungunya zika por vectores donde siempre las fumigaciones se hacen alrededor del perifoco y sobre todo el control de descacharrado y el control de los lugares donde los mosquitos se reproducen tenemos que tener en cuenta que cada vez que hacemos una fumigación solamente matamos los mosquitos que están volando los que nacen dentro de 15 minutos no se matan entonces lo más importante en este caso sería el control con repelentes me preguntan más de una vez cada cuánto me pongo repelentes y bueno cada vez que te pico un mosquito ponete porque o dejó de hacer efecto o te picó en algún lugar que no tenías cubierto con los repelentes entonces hay que estar encima con eso lo mismo con los caballos aplicar productos que sean repelentes y que sean mosquicidas para tratar de evitar que sean picados por los mosquitos Andrés muchas gracias por el rato que nos estás dedicando la verdad es que bueno como te decía hace un ratito nada más esto de que apareciéramos en el reporte nos ponía así como la mesa un poquitito nuevamente el susto el alerta esto que uno dice bueno hay que tener hay que tener mucho más cuidado hay que estar muy pendientes al respecto de lo que de lo que viene sucediendo ¿no? Sí tal cual es muy importante el mensaje tenemos que estar en alerta pero no en alarma o en calito hay que estar tranquilo porque la enfermedad se puede encontrar de hecho han ocurrido otros brotes de esta enfermedad si bien hace mucho tiempo el último fue reportado en el año 88 no es una enfermedad exótica que no la tengamos en el país se nace utilizó esa palabra para poder declarar la emergencia sanitaria habilitar más fondos para el para el programa de contención y para la liberación más rápida de de vacunas para poder tener más rápido disponible vacunas para aplicar los caballos pero hay que estar en situación de alerta hay que estar con cuidado hay que ponerse repelente manga larga no hacer actividades en lugares donde haya muchos mosquitos que no sean totalmente necesarias en el caso de las personas que vamos a trabajar en el campo que es principalmente el ámbito en el cual se está manifestando actualmente la enfermedad ir con ropa larga con mucho repelente lo mismo para los caballos y bueno y nada estar atento y cada situación de duda de consulta que ocurra alguna manifestación rara en algún caballo llamar al veterinario porque también hay otras puede ocurrir otra enfermedad por ejemplo un cólico que genera alguna depresión alguna alteración en el comportamiento de los caballos puede ser confundido entonces ante cualquier situación estar más atento que de costumbre llamar al veterinario consultar consultar al médico alguna persona que tenga alguna duda sobre su situación de salud y bueno y nada más alerta no alarma perfecto bueno muchas gracias por el rato nuevamente no gracias a ustedes por el aporte del medicino llevar un mensaje más tranquilizador y un mensaje que por lo menos sea confiable digamos si absolutamente esto queríamos llevar un poco de tranquilidad no tanta no alarmar tanto sino que reforzar el tema de los cuidados y de cómo se seguirán suscitando los próximos tiempos que van a ser largos al respecto por lo menos de este de estos casos los seguiremos viendo en los reportes serán por sintomatología pero de todos modos hay que tener cuidado exactamente así es Mojita bueno muchas gracias a ustedes también buen día bueno así pasaba entonces Andrés Maurino con nosotros contándonos un poquitito de lo que tiene que ver con los casos de encefalomielitis con el caso que aparece hoy en el reporte de Senasa que nos ponía en alerta nuevamente y que nos hacía remover un poquitito todo esto que ya habíamos charlado la semana pasada y que tenemos que trasladar y que tenemos que mantener sobre la mesa porque porque los cuidados deben seguir esta fue otra noticia de último momento más información